Las investigaciones que retratan las injusticias abren una puerta con infinitas posibilidades para cambiar el mundo. Desde pequeña tuve la fortuna de que mi madre nunca nos tomó de la mano para llevarnos a un circo o un zoológico. Crecí siempre con la idea de que era injusto el encierro, pero fue cuando conocí el mundo emocional y las necesidades de una gatita que pude cuestionar mi relación con los demás animales. Me reconocí preocupada por su bienestar, me angustiaba que enfermara o que sufriera. Y empecé a entender que teníamos a los animales bajo un yugo cíclico y normalizado de uso y explotación. Yo crecí en un pueblo donde se matan borregos bebés para hacer barbacoa. Y un día, frente a uno de estos puestos de comida, pensé que podría ser mi ñini, mi gatita. Podría ser ella la que estaríamos matando para después comerla. Y entonces, todo cambió para mí. Me hice la promesa de que no solo a nivel individual buscaría romper ese yugo, sino que dedicaría mi vida para que otros lo rompieran también. Quería ser útil para los animales y organizar mi rabia. Empecé haciendo documentación de los animales en circos y zoológicos en el 2012. Compramos nuestra primer cámara, gracias a las ventas solidarias de comida vegana que hacíamos en ese entonces. Documentamos más de 20 circos que nos ayudaron a prohibir los circos en distintas ciudades y en todo México. Era cuestión de tiempo empezar a documentar dentro de granjas y mataderos. Y fue gracias a la Guía de Igualdad Animal que pude hacer investigaciones en granjas y mataderos de mi país. México es un país donde la lucha social es extendida y hacer investigaciones y sacarlas a la luz tiene implicaciones complejas. Revelar las injusticias que viven los animales cuando una sociedad está fracturada por la pobreza, la desigualdad y la corrupción no es fácil. Y debemos entender nuestro contexto social, político y cultural para lograr un resultado positivo. Me esfuerzo por no sentir nada. Para mí, todo llega después, como de golpe. Llegar a casa de madrugada, agotada, con olor a sangre, a podredumbre y muerte, revisando el material, es ahí cuando siento, recuerdo. Y entonces hay que reponerse y canalizar las emociones para continuar. La devastación que se siente se supera al saber y ver que lo que estamos grabando se potenciará y llegará a millones de personas que podrán tomar decisiones que favorezcan a los animales. Me viene a la mente Eduardo Galeano cuando decía que la primera condición para cambiar la realidad consiste en conocerla. Y eso siento. Que si queremos cambiar la terrible realidad que viven los animales, debemos mostrarla al mundo. Pensar en esto mientras sostienes una cámara ayuda. Pensar en esto. Pensar en esto Gracias por ver el video